Estamos muy contentos con la decisión del presidente Macri de llevar como candidato a vicepresidente a Miguel Ángel Pichetto, una persona que conocemos, que hemos tratado y que ha manifestado y ha demostrado a lo largo de su trayectoria política un compromiso con la República, con las instituciones y creo incluso que su reciente paso por los Estados Unidos, en donde dictó varias conferencias, tuvo charlas con diversos fondos de inversión en Wall Street, marcó una actitud destacable. Yo recuerdo cuando alguien que no me gusta nombrar, pero el ex ministro Cavallo salió a hablar mal de la Argentina, no sé si se acuerdan ustedes cuando era presidente Raúl Alfonsín y salió a decir que no había que apoyar a la Argentina y demás. Esas actitudes antipatrióticas, la verdad que son lamentables. Todo lo contrario de Pichetto, que además sin renegar de su peronismo y de su origen, comprende que es necesario apostar en esta disyuntiva que lamentablemente pasaron cuatro años pero se vuelve a dar la misma disyuntiva en nuestro país entre la posibilidad de fortalecimiento de las instituciones democráticas, de una cultura del trabajo, de la producción, de la inserción de Argentina en el mundo o lo que veníamos viviendo con el anterior modelo que siempre decimos nosotros, hubiese llevado a lo que hoy están padeciendo nuestros amigos venezolanos. Así que estamos muy contentos, creo que de alguna manera esto está en línea con lo que pedíamos nosotros y pidió con mucha fuerza la Convención Nacional del Radicalismo, que cuando habla de ampliar las bases de sustentación, precisamente habla de incorporar sectores peronistas que claramente están del lado de la República y de la democracia, estamos. Y digamos, bueno, creo que eso es lo que ha escuchado y ha sentido el presidente Macri. Digo, ¿qué significado? A ver, ustedes hombres con signos del peronismo, he habido eso, ¿va a sumar más peronismo ahora este Frente Cambio? Seguro, bueno, ahora se llama Juntos por el Cambio. Sí, seguro que va a sumar una visión más de coalición realmente. Yo siempre recuerdo cuando en vida de Jerónimo Venegas armamos el Partido FE, nosotros siempre quisimos que hubiese un frente, una coalición de gobierno muy amplia, en donde el peronismo tuviese un fuerte componente. Por eso que apoyamos en su momento a José Manuel de la Sota, ¿no? Son las cosas de la vida hoy, no tenemos a ninguno de los dos, ni a de la Sota ni al Momo Venegas. Pero esa fue nuestra intención primigenia. Así que por eso vemos que esta ampliación en este sentido es positiva. Es positiva porque le da una previsibilidad al futuro gobierno en la medida en que la ciudadanía ratifique y reelija al presidente Macri. Bueno, le da una previsibilidad importante que es para afuera y también para adentro, para los propios argentinos. La semana pasada con usted hablábamos de esta situación que se da con el Partido FE en Mercedes, en la interna del Cambiemos. Digo, ¿cómo repercute, si es que puede repercutir con este ingreso de más peronismo al Cambiemos? Eso habría que preguntárselo a los amigos radicales. Yo creo que me he llamado a silencio y a todos los compañeros del Partido FE, le he pedido que no intervengamos en la cuestión local. No quiero lesionar, digamos, al espacio, pero entendemos que, bueno, hemos sido, hemos recibido una propuesta que realmente no contempla lo que creemos nosotros tiene que ser un frente, pero te pediría que hasta acá lleguemos con ese tema. No, una solamente, a ver, ¿hay más sectores del peronismo local que hoy están, que podrían sumarse? Bueno, hay mucha gente que se ha puesto en contacto con nosotros porque esta decisión de masa hace que el amigo Carlos Selva va a arreglar con la cámpora o ya está arreglando con la cámpora y hay mucha gente que estaba con Carlitos que ahora dice, ¿y ahora qué hacemos? Votarán a la baña y después de la baña, después de las pasos, ¿qué van a votar? Es una lástima porque creo que Mercedes tiene una gran trayectoria y una gran tradición de voto peronista y creo que nuestro espacio debiera reflejarlo. Pero, bueno, no se ha dado, ¿qué va a hacer? Veremos qué es lo que decide la ciudadanía y en este caso, como siempre digo, ya he dicho, la pelota no está en mi campo, ya está en el terreno del radicalismo.